Siente en tu interior la belleza de Teruel y disfrútala como sólo tú sabes hacer. Ven y siente Teruel. La verdad es que ya lo veis, increíble, espectacular, trae esta plaza llena. Yo creo que se puede defender la identidad aragonesa en este Día de San Jorge también sintiéndote parte de España. Yo creo que en Alcaí tenemos la fortuna de hacer esta recreación, es un acto diferente. Otros que se realizan en Aragón más institucionales. Este es más popular para los niños, para la gente más mayor con el dragón, los caballeros, la orden, cada traba, el coro. Yo creo que lo tiene todo y además en este marco, como es esta plaza de España, que también es de una época casi del medievo, de 1565. Es este conjunto y la verdad que espectacular. Ya que era el décimo aniversario, al hacer el sábado el acto que hicimos para celebrar en el castillo, les avisamos un poco a los amigos que venían que este lunes teníamos alguna cosilla también. Entonces ellos mismos salió el coger y quedarse con nosotros y así, claro, nosotros vamos siempre de la austeridad del cister, de la orden de Calatrava y ellos han traído el colorido de otras cosas, como son una gente nobiliaria de la época del siglo XIII. Así que ha estado bastante más emotivo y más chulo todavía. Hemos hecho un desfile y le hemos dado el regalo al alcalde. Sí, la verdad es que es muy bonito. ¡Gracias! 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 Pues positivo. Por un lado, participación de voluntarios casi 200, ¿no? Si no fuera por ellos, pues prácticamente no se podría hacer, ¿no? Como te decía anteriormente, la Orden Calatrava, las danzantes, los caballeros que acompañan a San Jorge, los portadores del dragón, ¿no? Yo creo que sin todos ellos no sería un espectáculo como el que es y 3.000, 4.000, 5.000 personas que vienen hasta esta plaza de España a ver este actor. Yo creo que lo he hecho en muchos sitios, ¿no? Todo lo que conlleva este espectáculo en este entorno, pues, yo creo que lo he calificado casi como una obra de arte, ¿no? Y por lo tanto, la tenemos que disfrutar. Siente en tu interior la belleza de Teruel y disfrútala como sólo tú sabes hacer. Ven y siente Teruel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!